What'd it be to say? Bonito yate. ¿Ya te fijaste? ¿Ya te ofrecieron un brandy presidente? ¿Ya te estabas tardando? ¿Ya te pusieron bronceador? ¿Ya te presenté a Bruno? ¿Ya te... ¿Te diste cuenta que la gente nos gusta presidente? Naturalmente. La gente nos gusta presidente. Naturalmente. Hola. ¿Te gusta mi sala? Debe ser por su sonido. Es que con el nuevo Dynapower de Sony, todo puede pasar. Pero lo que más me gusta es su potencia. ¡Es un monstruo digital! ¡Nuevo Dynapower! ¡Es un genio musical! ¡Es un Sony! Siente el poder de nuestros estrenos de septiembre. Erotismo, deseo, crimen, gerente nocturno. Dimos 10 halcones. El hombre que supo amar, corre, corre por tu vida. Impactante. Seducción, suspenso. Intento criminal. Gerente nocturno. El hombre que supo amar, corre por tu vida. E intento criminal de videovisa para ti. En la búsqueda de un tomate extraordinario, llegué hasta un claro lejano en las costas de Sinaloa. Me atrajeron su tamaño perfecto y profundo color rojo. Lo llamé Tomate Emperador. Y al cortarlo, su interior me habló de sabor. Firme y jugoso es el que yo selecciono para dar origen a nuestra deliciosa salsa cápsula. A mi familia le gustaría compartirla con usted. Clemente Jax, trae lo mejor del campo.